¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? La número 2 de primera pegaría un cambio brutal el personaje, ¿de acuerdo? Es la única falla que él encontraba, ¿de acuerdo? Y precisamente en Edmable ha sido lo que ha hecho, arreglar esa cagada, ¿de acuerdo? Así que vamos a probar ahora a Gore, vamos a ver qué tal funciona. Vale, vamos a meterle aquí a América Chávez, ¿de acuerdo? Para el aumento del 40% de PG y la reducción del reflejo y le hemos puesto también a Colosso. Esperemos que la hija de puta de América Chávez no le quite protagonismo como la última vez, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a ver qué tal trabaja ahora el personaje, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué tal trabaja el personaje. Voy a mostrarnos cómo lo tengo equipado. Por cierto, sois muchos los que me preguntáis en comentarios qué CTP le va al personaje, si le va mejor regeneración, codicia, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo me pregunto, ¿pa' qué mierda subo un vídeo explicando, aparte que lo subí, dos vídeos de Gore explicando que el mejor CTP es un autoridad poderoso, reforjado. Si ya es brillante, un autoridad brillante, pues ya apaga y vámonos. Pero el mejor CTP que le va al personaje es autoridad reforjado, ¿de acuerdo? No me lo preguntéis otra vez porque al final lo voy a contestar mal, porque es que mira que me lo habéis preguntado, pero muchísimos, ¿eh? Ya lo dije en su momento, autoridad reforjado es lo que mejor le va al personaje. Pues vuelvo a repetirlo otra vez, ya verás cómo vendrá algún Illuminati a preguntarme ¿Qué CTP es el que mejor le va a Gore? Y entonces le voy a contestar, esta es la que mejor le va a Gore. Así que no me preguntéis más que ya es la tercera vez que vuelvo a repetir lo mismo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver cómo está equipado el personaje. Aquí tenemos los detalles, le falta aquí lo que es el tema de esquiva. Aquí me faltaría meterle esquiva. A ver si tengo algo para ponerle. Daño crítico... Un 10%, ya mucho daño crítico veo yo aquí. Bueno, de momento no le puedo meter mucho a esto, ya lo intentaré cambiar. Pero bueno, aquí ya tenéis una, dos bendiciones de PG, las habilidades al 6, mejora de tipo universal en el puesto número 4, bonificación de conjunto, fuerza del Hulk cabreado. Es mejor colocarle un conjunto de ataque, porque es lo único que le falta, un poco de pegada. Tenemos aquí reducción del daño de perforación adicional recibido. Ya sabéis que este es el mejor artefacto, la mejor opción de artefacto que se le puede poner a un personaje de PvP. Tenemos al CTP poderoso de autoridad a cero, con un aumento del daño recibido en un 30 y un 20 de concentración, ¿de acuerdo? Y tenemos el uniforme, digo, perdón, uniforme, no tiene uniforme. ¿De acuerdo? Pues sin más, vamos a probar suerte y vamos a ver qué tal trabaja el personaje. ¿Qué pasa? ¿Los personajes extinguidos están incluidos? ¡Tu puta madre montacaballo! Pues nada, no le puedo poner aquí a Coloso, ni me había percatado del tema. Bueno, a ver a quién le podemos colocar... A ver a quién le podemos colocar... Tú, 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 tú... Tú, tú, tú... Cago en satán... Cago en satán... A ver... Bueno, le voy a meter a esta que también le da PG... A ver dónde estás... ¿Dónde estás? Que no te veo... ¿Dónde mierda estás? Tú, tú, tú... Tú, tú, tú... Aquí está. Vamos a meterle un poquito más de PG... ¿De acuerdo? Pues sin más, vamos al lío. Vamos a ver qué tal. Bien, pues aquí nos vamos a enfrentar contra otro GOR. Ahora vais a ver todo lleno de GOR. Así como al principio, desde que no le hicieron el arreglo, era difícil encontrarse con algún GOR. ¿De acuerdo? O no todo el mundo lo llevaba. Ahora lo lleva todo Cristo. Ahora lleva todo Cristo. Lleva a GOR. Mirad aquí, América Chávez ha caído como una mala pécora. Aquí está igual, IDEN de IDEN. Este vamos a ver qué es lo que lleva. Este lleva un CTP de IRA. ¡Hijo de puta! Con un CTP de IRA me ha violeteado. ¡Tu puta madre! ¿Será cabrón? Pues me acaba de violetear el pedazo de cabrón. Bueno, vamos a ver un momento. Voy a cambiar una cosa. ¡Tu, tu, tu! Vamos a meterle... Voy a quitarle... Voy a quitarle el PG de este. Y que le voy a colocar... Que le voy a colocar... ¡Tu, tu, tu! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¿Dónde estás? Que no te veo, Tito. Aquí. Voy a colocarle a este para que le dé pegada. Bien. Vamos a seguir. Vamos a ver. Vamos a hacer las 10 entradas estas que tengo que hacer... Que tengo que hacer hoy. Vamos a ver. Tenemos aquí a Sentry que va con un CTP de codicia con emboscada. ¿De acuerdo? Vamos a ver aquí. Bueno, se ha pegado una violada de cojones. Vamos a ver ahora aquí. Pinpan. Usando la número 2. A tomar por culo Sentry. Perfecto. Recuperando vida. Utiliza la 4. La 2, perro del infierno. Muy bien. Pero ahora nos tenemos aquí sin poder usar la 2. Dale con la 2. Dale con la 2. Ahí está. Perfecto. Volvemos de nuevo. Aquí nos ha violeteado él. Puto. Dale ya con la 2, cabrón. Muy bien. Y ahora vamos con Sentry, pero encima vamos sin la 2. A ver cómo vamos a funcionar. Automático. Le damos a la 2. Venga, cabrón. Muy bien. Muy bien. Y se acaba de violetear. A Adam Warlock. Muy bien. Muy bien. Bueno, un gran cambio. Un gran cambio. Sinceramente, un gran cambio. Un gran cambio en el personaje. Vamos a ver aquí. Aquí contra un Silver Surfer. Que hace siglos que no lo veía por aquí. Y un Adam Warlock. Vamos a ver este que lleva. Lleva un CTP de regeneración. Hoy América Chávez está de huelga porque no se ha notado nada como el otro día. La verdad que no ha destacado mucho. Venga, uno eliminado. Vamos ahora de nuevo con este. Nos va, nos va. Pues nada. Le matamos a Adam Warlock. Uy, uy, uy. Que me parece a mí que vemos el final de Adam Warlock. De su hegemonía. Que siempre estaba el número 1. Vamos a ver. Dale a la 2. Hijo de perra. Dale a la 2. Que si no, no lo vas a matar. Muy bien. Perfecto. Dale a la 2. Ahí está. Perfecto. Doom va a tomar por culo. Y si vuelves a usar la 2. Lo mandamos a la lona. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Pues la verdad es que, bueno. Lo que os dije ya en su día. Ha mejorado mucho. Ya el personaje no es lo que era. Ahora utilizando más a menudo la habilidad número 2. Es otra historia. Que es lo que le dije. Que el único problema que tenía el personaje. Ahora todo el mundo va a ir con el puto Gord de los cojones. Así que va a ser obligado que lo subáis. Porque si no, os vais a comer los mocos. Veo aquí América Chave como está aguantando. Pero nada. Al final cayó. Cayó. Cayó como una pécora. Bien. Vamos aquí. Gord contra Gord. Usamos la 2. Y no ha pasado absolutamente nada. Aparte de que hemos palmado nosotros. Este va con un CTP. Ni me ha dado tiempo ni a verlo. Puta madre. Y a un CTP de autoridad. Y nos acaba de reventar. Nos acaba de reventar. Bueno. Hemos perdido contra un Gord. Vamos a ver si. Lo que voy a hacer es intentar no ponerme con ningún Gord. Mira. Aquí no tenemos ningún Gord. Cojonudo. Perfecto. Aquí vamos a luchar contra este cabronazo. Molecula Man. Con lo cual nos va a anular lo que es Taxmaster. Aquí sí que me va a cagar porque no voy a poder utilizarlo. Aquí América Chavez haciendo de las suyas. Venga ahí. Muy bien. Ahora vamos a ver aquí a Dan Warlock. Uy. Perra. Pero no. No me cagues hombre. No seas hija de puta. Muérete. Ahí está. Muérete. Que lo que queremos es que se luzca el Calvorotas. No que te luzcas tú. Es que ella es así. Le gusta. Le gusta lucirse. Nada. Aquí le hemos cagado. Dale con la 2. Hijo de puta. Pero dale a la puta 2. Y es que no le ha dado a la 2 ni una puta vez. No le ha dado a la 2 ni una puta vez. ¿Será cabrón? Este se... Es que ves. Aquí está la falla. Bueno. Vamos a seguir. América Chavez. Que se la juega. Venga ahí. Nada. América Chavez. A la lona. Otro que se va a la lona. Y vamos aquí con este. A ver. Dale a la 2. Desgraciado. Otra vez con la 4. Que le des a la 2. Nada. No le ha querido dar a la 2. Hijo de puta. Ahora sí que le ha dado a la 2. A Dan Warlock a la mierda. Que han puesto columpios. Te vuelvo a dar en la 2. Pero nada. Aquí la he cagado yo. Puto. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Ahora llega este que nos va a dar la del pulpo. Exactamente. Si no teníamos la 2 cargada nos iba a dar la del pulpo. Si no también se va a la mierda. Spider-Man. Venga. Vamos con este también. Vamos aquí con América Chávez. Joder. Menudo bimbazo le ha pegado esta. Esta va con un CTP de regeneración. Aquí le damos a la 2. Y bueno. Con la 2. A Frey Espárragos. Ahora no pasa que aquí a Dan Warlock nos va a hacer sufrir. Dale a la 2. Gord. Cabrón. Dale a la 2. Ahora sí que le ha dado a la 2. Pero hemos hecho un doble KO. Dale a la 2. Dale a la 2. Putito. Ahí está. Muy bien. Pero ahora nos enfrentamos a este cabrón. Me voy a ir. De aquí. Ahora. Venga. Suéltalo. Pero dale a la 2. Cabrón. Dale a la 2. Puto. Míralo. Qué hijo de puta. Qué hijo de puta el Spider-Man de los cojones. Bueno. Es lo que hay. También hay que tener en cuenta que estamos uno solo enfrentándonos a los tres personajes. Muchos de ellos son con doble vida. O sea que ya bastante está haciendo el personaje. En Conquista va a ser terrible. En Conquista va a ser terrible. Bueno. Aquí estamos con Doctor Doom. Que este lleva un CTP de autoridad con acero. De acuerdo. Como lo mismo que llevamos nosotros. Dale a la 2. Tonto del nabo. Que está en iframe. Y si no, no le vamos a hacer nada. Ahora. Muy bien. Así me gusta, calvorotas. Muy bien. Seguimos de nuevo para Bingo. Dale a la 2, cabrón. Dale a la 2. Ahí está la 2. Perfecto. Ahí nos vamos a enfrentar a este hijo puta. Se va a poner aquí. Mierda. Es que lo sabía. Lo veía venir. Dale a la 2. A la 2. A la 2. A la 2, puto. A la 2. Ahí está. Muy bien. ¿Veis? Le da la 2. Y Spider-Man se va a la mierda. Perfecto. Y perfecto. Muy bien. O sea, es que... Perfecto. Perfecto. Simplemente perfecto. Muy bien. La verdad es que la mejor ha sido... Muy buena. Sinceramente. Gracias a lo que ha hecho NetMable. Ya no hay que jugarlo manual. Lo estaba jugando manual para sacarle el mayor rendimiento. Al personaje, digo. Porque es un muy buen personaje. Pero tenía esa pequeña falla. Si encima no la usaba, pues hostia. Pues es que lo había subido para nada. Y estaba jugándolo manual por eso, eh. Pero ahora ya, pues mira. Con eso ya me quito de tener que jugarlo manual. Ya hemos quitado una vida aquí a... Bueno, la segunda vida. Vamos aquí con Spider-Man. Le mete la 2. Y a tomar por culo Spider-Man. Es lo que os digo. Es que la 2 esa es clave. Por eso en conquista va a ser... Buah. En conquista va a ser un dolor de huevos. Sinceramente. Este habría que meterle un CTP de autoridad brillante. Sería la bomba. Bueno. Adam Warlock. Ya habéis visto. Adam Warlock con lo difícil a veces que es el cabrón. Y mirad con qué facilidad. Vamos a ir con la última ya. La última prueba. No quiero enfrentarlo contra ningún gor. Vamos a empezar también con estos. Un buen equipo. Doctor Doom es bueno. Spider-Man también es muy por culero. Adam Warlock era el puto amo. Vamos a ver aquí. Hostia. América Chávez en esta ocasión no se ha lucido. Menos mal porque la última vez se llevó todo el protagonismo a la hija de puta. Le metemos aquí la 5. La 4. Perdón. Le ha metido la 4. Métele la 2. Y así se pone de rodillas. Hincando rodillas al suelo. 5. Ahora vamos con la 2. Hincando rodillas al suelo. Vámonos de aquí. Que ahora no tienes la 2. Activa la 2. No, no da tiempo a activar la 2. Ahora sí que la puede activar. Actívala, cabrón. Exacto. La ha activado. Y se fue a la mierda. Pero ya no teníamos la 2 aquí. Pero es lo que os digo. Es normal que nos esté matando. Es normal que nos esté matando. Porque dependemos mucho de la habilidad número 2. Nos estamos enfrentando a personajes como por ejemplo Doctor Doom. Que tiene 2 vidas. Sentry que tiene otras 2 vidas. Adam Warlock que tiene 2 vidas. Claro, son demasiadas vidas contra un solo personaje. ¿De acuerdo? Demasiado ha hecho. Ha hecho muy bien. Sinceramente ha hecho un muy buen papel. Evidentemente no es para llevarlo solo con 2 potenciadores. Lo suyo es llevarlo con un Thanos y un Adam Warlock. Y él, bueno, eso es un equipazo súper chungo en duro dimensional. Entonces, y en conquista ya os digo que va a funcionar de auténtico lujo. Porque eso va a ir, esa habilidad número 2 va a ir para los 3 personajes enemigos. O sea que va a ir de puta madre. Aparte que va a tener el apoyo de 2 compañeros más. Con lo cual no se va a centrar todos los ataques solo en él. ¿De acuerdo? Así que está muy bien el arreglo que le ha hecho en Edmable. Sinceramente ha mejorado bastante al personaje. Ha mejorado mucho al personaje. Y ahora sí que sí, para mí, Gor es un personaje meta en PvP. Sinceramente es un personaje meta. Es muy buen personaje para temas de conquista y duelo dimensional. ¿De acuerdo? Pues ahora chicos, hasta aquí hemos llegado con el vídeo. Espero que os haya gustado. Y repito de nuevo. Autoridad reforjado es lo que mejor le va a este personaje. ¿De acuerdo? Ya van 4 que le digo. A la 5 premio. Bueno, pues eso. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, si tenéis alguna duda o alguna consulta. Lo dejáis abajo en comentarios. E intentaré sobre vuestras dudas lo antes posible. Yo soy Lobo. Me despido. Nos vemos en un próximo vídeo.